Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es pa y para viejas. Vamos hoy con un recetón fácil, rápido, económico y pa' mí solica. Hombre, ya, es que en mi casa el repollo como que no les va mucho y a mí me encanta. Así que esto es para una persona. Vamos a tardar na y menos en hacerlo. 50 gramitos de macarrones sin cocer, un trocito de repollo de unos 200 gramos, una latique de atún, un poquito de pimienta, un poquito de sal, un poquito de cebolla y como un diente de ajo. Esto es todo lo que vamos a usar y vais a ver qué receta más rica, más original y ya está y rápida. Venga, vamos con los primeros pasos que ya sabéis cuál es. Entonces, el repollo julianina, la pasta la cocemos y sofreímos un poquito, el ajito y la cebolla, que se me ha olvidado como ingrediente, el aceite. Pero claro, eso tú ya lo sabes, hija, si es que voy tan deprisa. Pues mira, ya tengo la cebollita y el ajito medio medio pochaito y mira, he usado mi guendolina. Digo, voy a ver qué tal el repollito, si me lo hace bien en julianina. Oye, me ha encantado, me ha encantado en un minuto y los macarrones ya los tengo cociendo ahí en el fuego de detrás de vosotros. Que no los veis, pero luego los veréis, claro, ya cociditos. Uy, espérate que con la... esta no puedo. Venga, lo voy a tener rehogando. Esto ya muchas veces os lo digo, depende de cómo os guste la verdura. A mí, sabéis que me gusta un poquito al dente. Entonces lo voy a tener 7 minutos. Voy a mover bien, voy a añadir un poquito de sal. Un poquito más, Mari, sé generosa. Luego me sube la pensión y telita, ¿eh? Y un poquito de pimientica. Ahí, pues lo dicho. 7 minutos removiendo, que se nos ablande un poquito, pero si a ti te gusta más hechita, lo dejas 10. Así que ya lo tengo todo. El atún lo tengo escurrido, la pasta ya se me está cociendo y esto ya lo tengo ralladito y haciéndose. Pues espérame otro poquito, verás qué rápido. Pues una vez que han pasado los 7 minutos, ya tengo aquí los macarrones también cociditos. Fijaros, ¿eh? Cómo crecen, hija. Con el puñadito que he echado. Lo añadimos a la sartén. Ahí está. Con un par de ternedores tiquet, mezclamos bien y ahora os doy dos opciones. O bien añadís aquí el atún y lo mezcláis todo, o como yo voy a hacer, servirlo por encima. De todas maneras, ahora os muestro. Voy a dejar esto un par de minutos, vamos, sí, un par de minutillos. Y ya os enseño a la presentación. Pues fíjate, para no andar manchando más, que solamente he usado la sartén, ¿eh? Y este cacharrín donde había puesto los macarrones, digo, pues aquí mismo. Hay un poco petado, pero ahí queda. ¿Veis? A mí me gusta así. Es atún al natural. Podéis usar el que más te guste. Pero ya que es una receta sanota, si es al natural, mejor que mejor. Vamos a catarlo, ¿no? Madre mía. Qué rico, por favor. ¡Ajón! Le he añadido un poquito de cilantro por encima. Así que me encanta el toque que le da. No es imprescindible, ¿eh? Y si no, pues un poquito de perejil, más que nada, pues por adornar un poco el plato. Lo que pasa que ya sabéis que a mí el cilantro me gusta mucho. ¡Ajonga! ¡Qué bueno, chica! En fin. ¡Buenísimo! Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Fácil, rápida, adón de las haya. Y canta conmigo, criaturica. Suscríbete, dale al like. Tócame la campaña. Y la rara, papum. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca.